Bloque Q, Sector Auditorio Emilio Sierra Ubicado en la zona noroccidental de la universidad, frente a la portería hacia Centro Deportivo. Es uno de los espacios de reunión social que permite a la comunidad realizar encuentros y eventos de interés social, académicos y en busca del bienestar de la comunidad de Fusagasugá. El auditorio lleva el nombre del reconocido intérprete y compositor fusagasugueño Emilio Sierra Vaquero, nacido en Fusagasugá en septiembre de 1891. Sierra Vaquero fue, junto con su colega tolimense Mitziades Garavito, el padre del género musical conocido como Rumba Criolla. Entre sus numerosas composiciones se destacan Que vivan los novios, Ontavas, Ajuerguiar toca, Trago a los músicos y Moniquireña. El auditorio es un gran espacio de reunión social. Cuenta con un escenario principal y silletería con capacidad para 480 personas. Este mismo cuenta con dos naves de entrada al público y cuatro salidas alternas para los organizadores de los diferentes eventos. Además, posee una recepción externa para dar bienvenida a todos los asistentes, así como baños, cafetería y parqueadero que estarán a su disposición. La cafetería ofrece gran variedad de productos alimenticios para el bienestar de la comunidad. En esta encontrará mesas y parasoles para pasar un rato agradable. En la parte por exterior del auditorio encontramos un espacio amplio para la logística de los eventos. Dentro de esta infraestructura se encuentran oficinas administrativas, sala de juntas, oficina de comunicaciones, radio, salón de música y concha acústica para reuniones y ensayos. El proceso de solicitud para la realización de algún encuentro es un espacio amplio para la logística de los eventos. El evento en el auditorio, Emilio Sierra, se debe gestionar a través de la unidad de apoyo académico de la universidad, la cual cuenta con su oficina en el edificio administrativo segundo piso. Este proceso puede ser solicitado por los coordinadores del programa de formación y personal o instructores que apliquen según requerimientos. Cada año se realizan múltiples eventos, tanto de interés universitario como municipal y nacional. Unos de los más importantes que se llevan a cabo en este son congresos internacionales, encuentros dialógicos y el tan reconocido y elogiado Festival Nacional de Intérpretes de la Rumba Criolla, Emilio Sierra, con participación de diferentes departamentos y jurados de reconocimiento y excelencia. El auditorio se encuentra ubicado en la entrada norte-occidental de la universidad. Además de contar con parqueadero para los invitados, asistentes y administrativos, por esta portería pueden ingresar los estudiantes, ya sea ingreso peatonal o ingreso de vehículos. Estos últimos pueden dirigirse al parqueadero general de la universidad, debido a que este cuenta con una conexión a este último. Los horarios de ingresos son de 6 y 45 de la mañana a 9 de la noche.